En el marco de la semana anual de Expo Proyectos, estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte dieron a conocer a la comunidad andaluza las iniciativas que se desarrollan en diferentes temas desde el inicio de año, muchas de ellas enfocadas al medio ambiente. Mi nombre es Luisa Fernanda Cerna Vargas, aquí en el Colegio Nuevo Horizonte, en las exposiciones del grado quinto de todo el colegio. Como pueden ver, estamos en el primer stand, me están mostrando las cartillas trabajadas por el grado quinto. Al fondo, las maquetas también trabajadas por el grado quinto. Todas esas exposiciones, el tema de hoy es el calentamiento global. Aquí con una estudiante, Luisa Manuela Crespo Paz. ¿Cuál es su stand? Se llama el Puff. Los materiales son botellas plásticas, cinta transparente, cartón, vinilo y también papel decorativo como está acá. Y también acá se ve, esto es una matera. Hay algunos de los mismos materiales que están hechos en el Puff. La que siempre ocupa, en primer lugar, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Correa Miranda. Yo les voy a hablar porque me pareció muy importante el calentamiento global, para que todos pongamos de nuestra parte a que no ocurra eso. Este es el experimento. Cuando acá comienza a salir un humo, esta es la tierra donde estamos nosotros, y ese humo sale a raíz de que nosotros nos montamos en un carro y el humo es la fábrica. Ese humo se va a la atmósfera y así se es que ocurre el calentamiento global. Ahora vamos a hablar con la directora del grupo de grado quinto. A ver, ¿qué nos dice sobre sus estudiantes? Bueno, quiero resaltar que el grado quinto ha sido un eje fundamental en cada uno de estos muchachos, porque han adquirido un buen conocimiento, pero sobre todo lo han sabido impartir hacia las demás personas. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el grado quinto, en la exposición del calentamiento global. Muchas gracias, mi nombre es Luisa Fernanda Serna Vargas. Los más chicos nos enseñaron las alteraciones del paisaje andaluz en un hermoso proyecto. Mi nombre es Valentina Monroy y hoy les voy a enseñar las alteraciones de mi paisaje andaluz. Hay casas bonitas, hay ríos, hay calles, hay personas, animales y lo más importante, el río Bugalagrande, que nos da agua, nos bañamos con él y le damos agua a los animales y también le damos agua a las plantas. María José Lucero Puerta, ripio azul, ripio verde y acerrín. Proyectos creativos donde los jóvenes muestran los tipos de energía que podemos generar fueron una de las sensaciones de estas exposiciones. Juan Esteban Suárez Victoria, y en este caso mi grupo está presentando la energía hidráulica. Bueno, aquí les vamos a explicar el procedimiento del experimento. El agua impulsa unas turbinas, que en este caso son cucharas desechables, el cual enciende un generador eléctrico que genera energía. En este caso, para ver cómo genera la energía, van a ver que van a encender la luz de LED. Es como se puede ver, como se puede evidenciar, el movimiento de rotación del eje y el campo magnético que genera el generador produce energía. Luciana Morales Ortiz. Pues la energía solar es una energía renovable que se obtiene a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética, o sea, la luz, el calor y principalmente los rayos ultravioleta. Todo esto se obtiene del sol. Bueno, la energía solar tiene ventajas y desventajas, como por ejemplo, que el único costo que tiene es su instalación, y que en las zonas rurales o montañosas, donde no llega el cableado eléctrico, se pueden instalar estos paneles. Otra ventaja es que es una energía limpia y no se agota porque siempre hay sol. Una desventaja es que solo funciona más donde hay bastante radiación solar, o sea, en lugares desérticos donde casi no hay personas. Bueno, mi nombre es Diego Alejandro Salazar, esta es la energía térmica. La energía térmica es la que se libera en forma de calor y puede ser transformada en energía eléctrica o mecánica. Bueno, este experimento funciona de la siguiente manera. Aquí hay alcohol industrial, hay presente una lata de aerosol que trae en su interior un poco de agua. El agua llega a su punto de ebullición, a los 100 grados centígrados, debido a la llama que está constante. El vapor sale por una pequeña abertura y se dirige hacia el molino, que es empujado lentamente hasta que sale toda el agua contenida en su interior. Mi nombre es Garzaín Leal Muñoz, este es el proyecto Energía Eólica. Como pueden ver, este es un aerogenerador que al soplar con aquel aparato, pues los bombillos empiezan a alumbrar y pues bueno, ahí con el motor que tenemos los cables están conectados a los bombillos para que puedan alumbrar, como se puede ver en aquella demostración. Las madres de familia resaltaron la importancia de este evento en la formación de sus hijos. Mi nombre es Nazli Esquivel, pues para mí como madre de familia me parece muy importante que los niños conozcan sobre el calentamiento global, sobre la contaminación, sobre los animales que habitan en él y cómo debemos de cuidarlos y protegerlos. Mi nombre es Loli Luz Gamarra, me parece muy importante ya que los niños ponen conocimientos, aprueban su conocimiento, son creativos, dan a conocer a las demás personas lo que han aprendido. Además, esta semana cuenta también con la participación activa de padres de familia en la elaboración de cada uno de los proyectos que realizan los estudiantes. Apoyando a los niños, ayudándoles a investigar, a estudiar, reforzándolos en el tema que iban a exponer. Por intermedio de los docentes, directores de grupo y la directiva del colegio, nosotros siempre hacemos una convocatoria a los padres para que ellos, de manera activa, participen en todos los eventos que siempre se han realizado, no solamente en la semana de estos proyectos, sino en todos los eventos de tipo cultural y académico que se desarrollan durante el año. Natalia Saavedra destacó la importancia de este evento para ellos y nos enseñó los proyectos que presentaron en su grupo. Bueno, este evento que se está realizando aquí en el Colegio Nuevo Horizonte es muy importante porque nos permite conocer muchas de las cosas que están pasando en nuestro municipio. Este es el grado séptimo. En el primer stand podemos encontrar un poco acerca de la sábila y por qué escogimos esta planta medicinal. En el segundo stand podemos encontrar un poco de la taxonomía de la sábila. En el tercer stand nos cuentan un poco más sobre los productos que están a base de esta. Y en el cuarto stand podemos encontrar el tipo de reproducción de esta planta y cómo es todo su proceso de desarrollo. Mientras tanto, los del grupo sexto se enfocaron en los deportes de nuestro municipio. Mi nombre es Natalia Ramírez y yo les voy a hablar. Este es el grado sexto y a nosotros nos tocó los deportistas de nuestra región. Acá es el primer stand, acá hablan sobre el polideportivo y sobre el voleibol. Acá están exponiendo sobre el estadio y sobre el fútbol. Acá esta es la pista atlética de patinaje. Allí se abre sobre el patinaje. Y este por último es el coliseo. Acá muchos años antes se practicaban deportes como el voleibol, ponchado, pero hasta ahora se encuentra cerrado. Muchas gracias. El coordinador de convivencia de la institución educativa resaltó que este es el resultado del trabajo de docentes y estudiantes durante el año lectivo. La importancia para nosotros y para la comunidad educativa del Colegio Nuevo Horizonte radica en que esta es la manifestación y la exposición de todo el trabajo que han desarrollado los estudiantes durante lo transcurrido en el año lectivo 2016. Y agregó que los más de 300 niños y niñas del colegio participaron en este evento anual.